20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1... 50, izquierda 10, 50, ojo izquierda izquierda 6, sale, derecha 10, sale, visto izquierda. 80, izquierda izquierda 8 para... 30, pronto, sale, izquierda 104 para frenando, derecha 6, pronto, abrirse, derecha 10 para 20, ojo izquierda 6, pronto, con fe, 70, derecha 10, sale, 30, para frenando, 70, ojo derecha 6, para frenando, izquierda 3, sale, derecha, izquierda 3, sale, derecha 82, sale, izquierda 83 para frenando, derecha 6, pronto, izquierda 2, 20, derecha 7, pronto, sale y tira, de 20, sale, derecha 9, 50, trasante, 30, ojo, frenando, derecha 7, de 20, cierda, sale, izquierda 7, 60, ojo, izquierda 9, corta, derecha 9, 40, ojo, frenando, derecha 7, de 30, final, 8, sale, izquierda 92, abrirse, 50, izquierda 9, izquierda 62, pronto, se abre, para derecha 6, corta, 30, ojo, izquierda, derecha, derecha 9, para, frenando mucho, izquierda 3, corta, en puente, cambiar, 20, derecha, 60, derecha, derecha, 60, derecha, 10, izquierda, 63, menos, sale, derecha, 80, sale, derecha, 82, sale, derecha, 90, derecha, 90, derecha, 83, sale, derecha, 92, 70, derecha, 85, sale, 85, corta, sale, 43, no teñir, pronto, sale, izquierda 10, 60, vista, izquierda 8,, derecha, 90, derecha, 60, derecha, 60, derecha, 60, derecha, 60, 10, izquierda 10, en esquina, 40, visto, izquierda, 50, derecha, 60, derecha, 60, derecha, 60, derecha, 60, derecha, 90, izquierda, 30, 40, Abrirse 40, frenando. Izquierda 42, 40. Derecha 85, final 7, sale. Izquierda 102 para 30. Izquierda 52 para frenando. Izquierda 52 para frenando. Derecha 23, no seguir. Abrirse 40. Derecha 10 pronto. Derecha 83 menos. Para 20, ojo, izquierda 8 pronto, corta. Derecha 8 pronto para frenando mucho. Izquierda 52. Derecha 82, 70. Ojo, derecha 10. Abrirse. Derecha 10 pronto para 20, frenando mucho. Derecha 7 de 40, muy sucia. Menos. Abrirse 10, frenando. Derecha 32, patina. Izquierda 3, corta. Para izquierda 3, corta. 40. Derecha 10 para 20, frenando. Izquierda 62, un segundo. Derecha 60. Derecha 8. Para 10, izquierda 8 pronto, sale. Derecha 9, sale. Izquierda 103, final 9. Abrirse 20, rasante, recto. 10, ojo, frenando mucho. Ojo, izquierda 7, final 6. Sassar, frenando mucho. Derecha 3, patina. 70. Ojo, rasante, izquierda. Abrirse, frenando. Izquierda 6 pronto. 50. Izquierda 32 pronto, sale. Derecha, derecha. Sale. Izquierda 9 para frenando mucho. Ojo, derecha. Derecha 3, no seguir. 40. Izquierda. Izquierda 7. Para 10. Derecha, derecha. No seguir. Derecha 7, 20, derecha. El grano 84, abrirse. 40. Frenando. Izquierda 7 para frenando mucho. Derecha 43. Siete para frenando mucho. Derecha 43. Sale. Visto, izquierda. Sale. Derecha 10. Sale. Izquierda 8 pronto. Para 20, frente. Torra sucia. 40. Ojo, frenando. Izquierda 54. 40. Ojo, rasante. Derecha, derecha. 5, corta. 40. Frenando. Izquierda 5, 30. Derecha 6, no seguir. Sale. Derecha 6, no seguir. Sale. Izquierda 8. 40. 60. Ojo, frenando. Izquierda 7 de 20. Izquierda 10. Frenando mucho. Izquierda 42 se abre. 30. Derecha 7 de 20. Sale. Izquierda 8 pronto. Sale. Derecha, derecha. 50. Derecha 82 pronto. Sale. Izquierda 10. Sale. 30. Izquierda 83 menos pronto. Sale. Derecha 9. Sale. Frenando. Ojo, izquierda 7. 30. Sale. Derecha 10. Sale. Visto, izquierda. 60. Ojo, frenando mucho. Izquierda 33. 40. Ojo, derecha 9. Final 8. 50. Frenando. 30. 62. Para. Izquierda 5, corta. 50. Ojo, frenando mucho. Cruce derecha 1. 80. Ojo, frenando. Derecha 52. Para. 53. Cierra 4. Midi. Sale. Derecha 6. Sale. Sale. Derecha 9. Para. Frenando. Cruce izquierda 6. Cambia. 30. Ojo. Frenando. Derecha 53 pronto. Sale. Izquierda 7 de 30. Sale. Gira. Derecha 54. Ojo, izquierda 8 pronto. 70. Frenando. Derecha 7 pronto. Abri. Sale. Izquierda 9. Frenando. Para. Derecha 7. Sale. Izquierda 62 pronto. Cambiar. 20. Cruzar. Derecha 6. Corta con P. Noceñir. Abrirse. 50. Derecha. 7. 10. Izquierda 9. Para. Frenando mucho. Derecha 42. Para. Izquierda 5 con P. Sale. 10. Derecha 7. De 20. 43. Sale. 10. Derecha 7 pronto. Sale. Derecha 7 pronto. Midi. 40. Visto. Derecha. Abrirse. Derecha 6. Midi. 10. Derecha 9. Para. Frenando. Cruzar. Izquierda 4. Corta. Sale. Derecha 8. Sale. Izquierda 7. Derecha. Abrirse. Derecha 6. Corta con P. Sale. Izquierda 7. Sale y gira. Derecha 7 de 30. Menos. Sale. Izquierda para. Cruzar. Ojo. Derecha 8. Sale. Visto. Izquierda. Abrirse. Frenando. Izquierda 7 de 20. Sale. Derecha 9. 40. Frenando. Izquierda 8. Para. Frenando. Derecha. Corta. Con P. Sale. Izquierda 10. 70. Izquierda 10. Con P. 250. Ojo. Izquierda 92. Corta. Con P. 150. Frenando mucho. Derecha 7 de 30. Sale. Izquierda 10. Sale. Visto. Derecha 10. Frenando. Derecha 5. Corta. Sale. Derecha 62. Para. Frenando mucho. Derecha 1. 20. Izquierda 5. Corta. Sale. Derecha 63. Derecha 8. Derecha 7. Sale. Derecha 7. Sale. Derecha 7. Derecha 7 de 20. Sale. Derecha 7 de 20. Pronto. 130. Derecha 10. 40. Ojo. Frenando. Sale. Izquierda 6. Derecha 10. Sale. Izquierda 6. Corta. 20. Derecha 7 de 20. Sale. Derecha. Abrirse. 20. Derecha 23. Derecha 8. Derecha 6. Corta. Ojo. Frenando. 32. Cuatro. Ojo. Izquierda 7 de 40. 102. Abrirse. Derecha 64. Para. Izquierda 6. Corta. Con fe. Sale. 6. Corta. Con fe. Sale. Derecha 105. Para. Izquierda 32. Cambiar. 20. 32. Cambiar. 20. Derecha 5. Corta. Izquierda 82. Sale. Derecha 7. Cruzar. Izquierda. Izquierda. Izquierda 7. Sale. Derecha 7. Muy corta. 50. Izquierda 8. Sale. Derecha 7. Corta. Con fe. 60. Derecha 62. Abrirse. Frenando. Derecha 6. Sale. Izquierda 9. Corta. Abrirse. Ojo. Izquierda 7. De 30. Se abre. 80. Izquierda 7. Con fe. Izquierda. Izquierda 7. De 30. Menos. Con fe. 30. Derecha 10. Sale. 20. Derecha 8. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. En segunda. Sale. Derecha 7. De 20. 40. Pronto. Para atrás. Izquierda 7. De 30. Pronto. Sale. Derecha. Tres. Tres corta. No te niñes. Con fe. Tristón. Tick-Tack. 200. Ojo. Izquierda 8. Con fe. Izquierda. Razante a fondo. Tres. Ojo. Derecha 7. Corta. Sale. Izquierda 10. Sale. 20. Derecha 10. Abrirse. 40. Frenando. Vuelvo. Derecha 7. Sale. Izquierda 82. Menos. Sale. Derecha 92. 70. 44. Para. Frenando. Izquierda 22. 80. Derecha 102. 70. Ojo. Derecha 7. Frenando. Izquierda 4. Sale. Derecha 7. Sale y gira. Izquierda 7. Sale. Derecha 94. Pronto. Ciego. Frenando. Grupa. Derecha. Otra. Derecha 20. Frenando mucho. Derecha 4. Sale. Vista izquierda. 40. Derecha 93. Vista izquierda. 40. Derecha 93. Menos. Frenando mucho. Izquierda. Tres. 80. Listo. Listo. 70. Frenando. Derecha. Tres. Tres. 7. Pronto. 80. Derecha 10. Pronto. Sal. Derecha. Bien visto. Hasta. 6. 6. 7. 7 de 20. Final 5. Abrilce. 30. Derecha 7 de 20. Para 10. Izquierda 7. Abrilce. Izquierda 52. Con Femini. 40. Izquierda 10. Sale. 30. Derecha. Tres. Sale. 8. Tres. 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 Sale. Derecha. Tres. Final 5. Final 5. 4 corta. Sale. Derecha 82. Sale. Izquierda 10. Sale. Visto. Derecha. 70. Frenando. Derecha 6. Pronto. Frenando. Izquierda 4. Corta. Sale. Derecha 7 de 20. 80. Derecha 82. Sale. Izquierda. Frenando. Izquierda 6. Corta. Sale. Derecha 9. 40. Ojo. Izquierda 7 de 30. Derecha 6. Pronto. Tres. Derecha. Derecha 10. Pronto. Aposto. Tres. 120. Ojo. Con Aniris. 20. Derecha 63. Con Femini. Izquierda 9. 40. Derecha 10. Ojo. Izquierda. Izquierda. Abirse. 20. Izquierda 9. Para Fernando. Cruzar. Derecha 7. Corta. Abirse. 30. Derecha 7 de 30. Para 20. Frena. Izquierda 3. Con Femini. Para 10. Derecha. Derecha 83. Final 7. Derecha. 60. 60. Derecha 9. Izquierda 82. Sale. Ojo. Frenando. Tres. 50. Sale. Izquierda 102. 80. Tres. 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 Para Femini. Izquierda. Autoforza. Con Femini. Tres. Izquierda. Otro punto. Para 20. Tres. Derecha. Tercera. Cambio. Izquierda. Izquierda 10. 80. Izquierda 9. Sale. 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 Izquierda 10. Derecha. Izquierda 10. Tres. Derecha. 80. Ojo. Frenando. Izquierda. Tres. Sale. Derecha 92. Pronto. Ojo. Muy bien. muy bien